Galletas de mantequilla cetogénicas deliciosas, fáciles, rápidas. Hola amigos, aquí estamos en Lily Vlog de todo un poco y el día de hoy voy a hacer unas galletas de mantequilla con harina de almendra, harina de coco. Para esto vamos a utilizar dos tazas de harina, dos tazas de harina de almendra. Lo voy a poner en máquina, dos tercios de harina de coco. También voy a utilizar cuatro cucharadas, tablespoon del monk root o del que ustedes, endulcorante que ustedes usen, sustituto de azúcar de dieta, morena y la pose, que son dos, cuatro, son cinco cucharadas. También voy a utilizar lo que es media teaspoon de polvo para hornear. Media teaspoon de la goma, debe sentar esta que utilizo, es media. Aquí está la vainilla, todo lo vamos a ir poniendo ahí, la vainilla y lo que es mis dos barritas de mantequilla o una taza. Esto lo vamos a mezclar muy bien y lo vamos a meter al refrigerador por unos 15 minutos o al congelador para poderlas partir. Las vamos a hornear a tres cincuenta de diez a doce minutos dependiendo su horno. Hoy lo estoy mezclando en la velocidad alta por unos tres a cuatro minutos y luego ya lo pongo en plástico para ir al refrigerador por 15 minutos, para poderlo partir. Y así quedó, miren, nuestra mezcla. Entonces aquí ya lo que voy a hacer es juntarla y ponerla en mi plástico, acá lo tengo ya. Entonces aquí ya lo puse en mi plástico y ya lo único que voy a hacer es envolverlo para poderlo hacer rollito y ya meterlo al congelador para poderlo partir ya más fácil. Regresamos en 15 minutos. Aquí ya dependiendo de ustedes de cómo lo quieran, cuadradito, yo lo estoy poniendo más o menos que me quede un un gruesor bien. Y ya de ahí pues ya lo meto al congelador. Y aquí ya puse mi papel. Aquí ya tengo mis galletitas para, ya del gruesor que ustedes quieran, yo lo voy a partir más o menos así, que no queden tan... Y ya nada más las voy acomodando aquí para que, no todas van a tener el mismo tamaño, pero salen ricas. Galletas de mantequilla. Y así quedaron al horno por 10 minutos a 12, dependiendo su horno, a 3.50. Y aquí estoy poniendo en el otro, todavía me queda porque hice doble porción, pero en la cajita de descripción les dejo las cantidades nada más para una o para dos. Ya tengo preparando mi monk fruit para ponerles encima, voy a poner unas dos cucharaditas nada más, a ponerle tres cucharaditas. Y le voy a poner también canela molida, ya tengo, para ahorita que salgan, en lo que las pueda manejar, las pongo aquí, y con eso los voy a poner encima. Y aquí ya están, ya solamente las voy a poner en mi azúcar para pasarlas acá, miren. Aquí las voy a poner, para que agarren lo que es la azuquita, el sustituto de azúcar, el monk fruit, entonces ahí ya las dejo enfriar, y listo, mis galletas de mantequilla ya quedaron. Salen 50 con esta receta, de tamaño regular, ni muy chicas, ni muy grandes, para un cafecito, totalmente cetogénicas. Cuenta galletas, dependiendo de lo pequeñas que lo quieran hacer, es lo que les va a salir. Las galletas rápidas, no menos de cinco minutos, haces la masa, tres minutos, diez minutos cada galleta, cada boncha de galletas que metas al horno, tres cincuenta, diez minutos, y a disfrutar tus galletitas. Y miren, así quedaron mis galletitas, salen 50 galletas, deliciosas, crujientes, voy a comer otra, no, ya me comí dos, ya no puedo. Miren que ricas, crujientitas, salen ricas, del tamaño que ustedes quieran, y gruesor, las pueden hacer, pueden hacer que les salgan más, y las hacen nada más, muy delgaditas. Yo las hice de un tamaño, de un gruesor, más o menos, pero todas están deliciosas. Recuerda que nada, tienes que perder solo peso, Lily Vlogs, de todo un poco, gracias por tu apoyo. No se te olvide de dar like, compartir y comentar. Y nos vemos para el próximo video. Dios te bendiga, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.